Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación, por poder estar aquí comunicándome con ustedes. Y bueno, contento, como tú lo dices, hemos arrancado muy bien la liga y estamos contentos por este inicio de temporada. ¿Y cuál ha sido esa clave para ese arranque, para esa transformación? Sabemos que siempre usted fue un gran jugador, pero en este momento usted está recuperando eso que lo hizo ser muy valioso, ser bien considerado en el América y ser un hombre que marca una gran diferencia en ese mediocampo. Como veníamos trabajando con el profesorio, haya levantado bastante. Después de mi sesión al Tolima, que llegué lesionado acá, me tomó un tiempo restaurar esa confianza, pero ya he venido haciendo los torneos importantes y este torneo que con el profesor Guimarães hemos arrancado también, ya se está viendo mucho mejor el trabajo individual porque el trabajo grupal se está potenciando. En la Cali Bella, don Marino, don Marino Millán está en la Cali Bella, jugando de local, Marino. Bueno, pues sí, hombre, y qué placer saludar a este crack que tiene América hoy por un jugador que a mí me encanta verlo en la cancha. Y te pregunto lo siguiente, Carlos, tenés una pegada impresionante de media distancia con esa zurda, tenés cabeceo, apareces ahí a veces como un 9 o un falso 9 para definir, en tus comienzos fuiste delantero, fuiste hombre de ataque, porque esto no es de un día para otro que un volante de primera línea tiene esa ejecución con el pie y con la cabeza tan importante como la tienes tú. Hola Marino, buenas noches. Sí, bueno, muy de niño fui delantero y me quedó al guito, siempre me ha gustado el gol, siempre tuve una buena pegada y mis técnicos de niño me insistían en que le pegara en media distancia y siempre me quedó esa enseñanza. Con las buenas noches, Carlos, un saludo muy especial. Te quiero preguntar, yo lo que he venido viendo de este América, desde el primer partido hasta el que jugaron frente a Junior, ha sido un progreso, especialmente en lo táctico. Me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿qué crees que es lo que más destacarías, cierto, de este aspecto táctico que frente a Junior lo vi muy marcado? Contrarrestaron muy bien a un buen rival y supieron aprovechar las contras, ¿no? Y creo que ganaron un partido bastante complicado. Bueno, tácticamente se ha visto una gran diferencia con el proceso anterior. Este proceso hemos marcado primero la defensa y construir un equipo de atrás hacia adelante. El no permitir goles, el hacernos fuertes defensivamente nos ha ayudado a progresar ofensivamente. El último partido contra Junior fue un partido del primer tiempo que jugamos de tú a tú. Supimos aprovechar nuestras opciones y después, con los cambios que hizo el profe, que fue por Adriancho, que lastimosamente tuvo una pequeña contractura y metimos a un hombre más rápido y preferimos jugar a las contras. Entonces yo creo que, aparte de que estamos siendo ordenados en la parte defensiva, también tenemos esa flexibilidad para jugar a la tenencia y también jugar a las transiciones. Sí, hola Carlos, es Hugo Higuillera, todavía tengo pesadillas con el golazo que le marcaste al Junior. ¡Qué tremendo gol! ¡Claude! Estábamos en el diario de deportes y todos decían, no, pero el... ¿Qué hubo, Carlos? No, 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 no seamos fariseos, es un soberbio gol, tremendo gol. Bueno, en alguna biografía, golazo, en alguna biografía pareces nacido en Barranquilla, en otra biografía pareces nacido en Río Hacha, en otra biografía pareces nacido en Santa Marta. Cuando fui... Sácanos de la incertidumbre, por favor. Nací en Barranquilla y me crié en Santa Marta después de los siete años que mis padres se separaron. Mi mamá tuvo, se fue a Santa Marta y yo me fui con ella, pero en Barranquillero. No, tú eres barranquillero, eso de mi mamá es de nosotros. No, yo en Barranquillero, totalmente. Solo que me identifico mucho con Santa Marta porque, te digo, fue una ciudad que disfruté mucho y me ayudó mucho. Ah, y te criaste. Me crié, claro que sí. Sí, pero bueno, mi familia, que es costeña y en la costa se vive mucho por el Junior. Y en este, por lo menos en estos partidos, cuando hago gol, se celebra a medio. Me imagino. ¿Y eras hincha del Unión o del Junior? Barranquillero. Barranquillero. Carlos, un abrazo grande. Te saluda Carlos Zapata. Felicitaciones por lo que está pasando con tu carrera en América de Cali ahora. Usted es uno de esos jugadores colombianos que no tiene posibilidades en nuestro país cuando es niño, cuando es joven, que se tiene que ir al exterior y que después la gente en Colombia reacciona y regresa a la patria para disfrutar y para volver a triunfar. Por qué pasa eso en nuestro país, ¿qué hay que curar en los procesos de formación, en la veeduría, en los scout? ¿Por qué se van importantes jugadores de nuestro país a marcar diferencia en el exterior? Hola, Carlos, buenas noches. Bueno, en parte también es la falta de oportunidades que hay en el país. Aquí en Colombia somos un país que tiene mucho talento, pero a veces incluso con dos categorías es difícil que salga todo el talento que hay. A veces se pierde muy rápido. Creo que con la implementación de otra categoría profesional no se perdiera tanto talento. Jorge Barraza le dejó una pregunta, por problemas de conexión no lo puede hacer, pero yo le tramito su pregunta. Primero le dice que lo recuerda mucho, no sé con tanto cariño o no, porque usted le marcó gol a Lara, jugando con el Lara a Independiente en Copa Libertadores. ¿Se acuerda de ese momento? Sí, claro. Muchísimo. Muchísimo. Pues él le manda saludos porque él es hincha independiente y se lo recuerdo mucho por eso. Y él le preguntaba en torno a por qué los jugadores o por qué en su historial primero pasa por todos estos países, después llega a Colombia. Yo le complemento, ¿qué le quedó de todo este transcurrir, de todo ese trasegar por esas diferentes ligas hasta poder llegar a Colombia? Bueno, yo tuve problemas con un empresario que me dejó en Panamá y bueno, ahí te doy dos oportunidades, dos cuestiones por qué seguir. Y devolverme a Colombia a estudiar o seguir en Panamá y aprovechar oportunidades que abrir puertas. En ese abrir puertas y tocar me demoré un poco, no era fácil y bueno, poco a poco fui creciendo y llegando, abriéndome puertas en Panamá. Cuando llegué al equipo más grande de Panamá, pude quedar campeón y saltar a Venezuela. Y ahí poco a poco seguir creciendo. Por eso recuerdo mucho el partido con Independiente porque yo creo que la Copa Libertadores fue un trampolín para mí. Se dio también que le marqué a Millonarios y se me pudo conocer un poco más en Venezuela, acá en Colombia. Entonces, salieron muchos puertos. Bueno, imagínense, marcarle a Independiente y marcarle a Millonarios en Copa Libertadores de América. Bueno, usted es un hombre que está en una posición de marca. Hugo, tiene una nueva pregunta y le vamos a tener una sorpresa a mi querido Carlos porque le hemos escogido el top 5 de los mejores goles suyos. Vamos a ver si está de acuerdo o no. Usted no va a decir, oiga, faltó uno, si están o no están. Primero Hugo. Fuera. Allá va el hombre a prender el televisor. Mire que, mire que Carlos Sierra no es la primera vez que le hace gol al Junior, ojo. No es la primera vez que le hace gol al Junior. Quería que, quería que me resolvieras esto, Carlos. Cuando tú vas a Panamá, por allá en el 2013, que ya el fútbol panameño había comenzado a andar y que de Barranquilla se fueron una cantidad de muchachos. Recuerdo que se fueron con el profesor Rodríguez, el técnico. No sé si fue en esa época en que te fuiste. Entre otras cosas, se había terminado la primera C. Aquí en la costa hubo dos veces primera C. Y lamentablemente se terminó por temas económicos. Tú fuiste en esa época porque te veo que llegaste a la Chorrera y después fuiste a Tauro, que es el mejor equipo, aunque la mayoría de los colombianos llegaban era al San Francisco, ¿no? Sí, el Tauro es el equipo más campeón de Panamá. Pero yo llegué al segundo equipo de Chorrera, que es el CAI, independiente. En estos momentos está mejor, pero son procesos difíciles. En Panamá todavía no hay una... no es un fútbol profesional totalmente y hay cosas que se deben cambiar. Sí, Marino, antes de verlo, el top 5. Bueno, ya estamos viendo el top 5 de los goles. No, no, este no es. Este es el gol contra Millonario. Este es el gol frente a Junior. Bueno, Marino, Marino. Este contra Junior. Hola, no lo pueden anular. Una pregunta muy rápida, hombre. Carlos, una pregunta muy rápida. En uno de los goles que le marcaste al Junior, ahí te metes el balón por debajo de la camisa, quiere decir que estás próximo a ser padre. En mi caso, menos mal que no fui profesional. Imagínate, con siete hijos, joder, ¿cuántos balones has tenido que meterme ahí? ¿Es el primero o el segundo? Es mi primer hijo, es mi primero. Yo tengo muchas fotos con un niño pequeño que es mi hermano, que lo amo muchísimo. Y bueno, es mi primer hijo y, bueno, muy contento y muy ansioso de que nazca. Sí, sí, sí. Se hubiera demorado más Marino en recoger los balones para los siete hijos, ¿no? Se hubiera demorado marcando su primer gol como profesional. Pero trabajito. No hubiera tenido que haber ayudado para los siete hijos, ¿no? Bueno, ahora sí miremos el top 5. De los goles de Carlitos Sierra. A ver si está de acuerdo o no, Carlos. A ver, arrancamos con este. Usted nos lo va contando. Frente a Millonarios. Vale, un poquito más. Arrancamos con este. Usted nos lo va contando. Tremendo, ¿eh? Tremendo gol en tiro libre. Otro más. Súper gol. De la final. ¿Esto es en la final? Muy recordado. Sí, sí, sí. De la final. Muy bien, mire, llegando. Frente a Juniors, sí. Casi siempre hizo goles en media distancia. Digamos que ese fue una fortaleza grande. Pero tampoco les extraño hacer... Bien. Miren, el movimiento que es... Qué linda definición. Un recontragol, ¿no? Sí. Uf. Yo el 4 lo dejo por fuera. Ese gol se llama en la costa Pajodete. Qué golazo. ¿Jaguara es ese? Unión, frente a la Unión. Ah, frente a la Unión. Unión. En el Pascual. Sí. Uy, qué manera. Los tiene bonitas. Es que tiene una facilidad increíble para pisar el área rival. Le pega muy bien, no hay distancia. Pase de Rangel. Derecha. En el Clásico. ¿Le faltó alguno, Carlos? Sí, uno a Once Caldas. Uno a Once Caldas. Bueno, pero no estamos lejos, ¿ah? No estamos lejos. Tremendos goles todos, ¿no? Por eso no lo quiso poner Richie. Ese lo mutiró Ricardo. Eso fue Galván. No, no, no. Eso es culpa de Galván. Y dijo, no, no, frente a Once Caldas no lo pongamos. No, no, no. No pongamos eso. Y ninguno de los de Copa Libertadores clasifican en ese top, Carlos. No. No. Los de Copa Libertadores no fueron vistosos. Bueno, oiga, los voy a invitar, Carlos, para que veamos imágenes del primer tiempo de Junior Unión Magdalena en la Copa Colombia. Le cuento, va ganando el Unión Magdalena uno a cero al Junior de visitante. ¿Le sorprende de entrada el resultado? Sí, un poco, pero con el buen momento que viene Unión Magdalena tampoco es tan sorpresivo. Es un equipo que se le ve el trabajo. En el contexto del primer tiempo era un penal Vaca, ¿no? En el partido cero cero. Vaca, Vaca, Vaca perdió un penalti, falló un penalti. En esa jugada, precisamente. Supuesta falta sobre Walmer Pacheco. Tuvo la primera gran posibilidad Junior de abrir la cuenta. Y en la jugada casi que inmediatamente siguiente... Bastante discutida, bastante discutida esa falta. Viene el gol de Unión Magdalena. En esta falta, penalti. ¿Le pareció penalti, Carlos? No, la verdad. Fue una jugada fortuita que... No se puede, es algo que no se puede evitar. Sí, sí, sí. El va primero a la parte. El gol es de contacto. La rechaza y pues... El muchacho ni siquiera va viendo el balón. ¿Mal pateado el penalti o bien atajado? ¿Cómo? ¿Mal pateado el penalti o bien atajado? El penalti de Baca. Bien atajado. Bien atajado, sí. Allá fue Sánchez. Y mal pateado, porque Carlos no se compromete. Yo sí lo digo. Miren donde nació el gol de la Unión. Miren, una salida del Junior de Barranquilla. Uy, faltó el diálogo. Se arma una montonera y... Buen pase. Se choca con Castrillón, creo que es. El gol de la Unión, ese Fabián Cantillo. Le faltó determinación a Viera para ahí. Sí, sí, sí. Creo que le faltó algo a Viera, ¿no? Sí. Hay un compañero que tira... El que se tira al piso a rechazar y quizá eso lo frena, lo confunde a Viera, ¿no? Y después viene el choque. Bueno, yo estoy con parte de lo que dice Carlos. Ojo que el momento de la Unión es muy bueno. Está siendo mejor en la Liga que el Junior de Barranquilla. Y de cierta manera el resultado hasta ahora, pues corresponde un poco al momento de cada equipo. Bueno, pues Carlos, queríamos saludarlo. Mire esa. Destacarle, evidentemente, el hecho de que usted está siendo un jugador muy importante y por hoy. Nos alegra que esté mostrando ese nivel. Ojalá se extienda a lo largo de toda la temporada. Y que la América, pues tenga muy buenos resultados. Ojalá que sí. La gente lo está esperando también. Muchísimas gracias, Ricardo. Esperemos cumplir todos los objetivos. Estamos trabajando para eso. Y bueno, enfrentar el equipo de los amores de Cere. Esperemos sumar los tres puntos allá. Bueno, contra el Once Caldas el fin de semana. Nada más, nada menos. El viernes, el viernes. El viernes, el viernes. Ahí estaré, el viernes. Bueno, pues saludos, Carlos. Saludos al Profe Guimarães, a todos los muchachos. Ahí de los hinchas, el Caldas ahí, Carlos. Vengan las cosas por donde tienen que venir, ¿no? Por el buen camino. Un abrazo y mil gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien. Don Carlito Sierra, vea.